Hola, soy Ejusete. ¿Ejusete bachifilmaker? Sí, Ejusete bachifilmaker. ¿Entra al examen? Sí, entra al examen. He aprendido que la vida hay que vivirla con respeto y sin miedo a ser como eres. También he aprendido que la voluntad de uno sobre uno mismo se cumple si Dios quiere porque la voluntad de Dios es irrefutable. He aprendido que hay unas historias muy chungas aquí en nuestro mundo que son ley de vida. La ley de vida hay diferentes son causa y rigor. La ley de vida es por causa divina, sin duda, un mecanismo de funcionamiento de nuestro mundo. Sin duda, una ley irrefutable de vida es que apropiarse del mérito ajeno, robarle el mérito a otro causa desgracias. Cuando se trata del mérito ajeno, en este caso de chismes, cosas, historias que se dicen, cosas muy divertidas que se dicen. Cuando alguien le roban las bromas a otro, todo aquel que escucha las bromas se pone muy fea, causa la fealdad extrema, apropiarse del mérito ajeno de las bromas de otro. Solo sé por qué me han robado las bromas, no al revés. También he aprendido que los sentimientos de maldad nacen de la envidia de la gente inferior. Esa envidia nace cuando los inferiores ven a una persona que les hace sentir inferiores y ven su propia inferioridad. Cuando ven a esa persona superior con una chica muy guapa, ahí se da la envidia. También hay otros pensamientos de maldad que nacen cuando te hacen algo malo a ti. Solo he aprendido así yo. Pero cuando te hacen cosas malas, hay que mandarlos a la mierda. No hay que hacerles cosas malas, porque si no ya estamos con quién empezó. Si te la hacen dos veces, ¡zas! Con el palo en la cabeza. Que no es poner la otra mejilla. La otra mejilla la pusiste ya cuando lo mandaste a la mierda sin hacerle nada. También he aprendido que hay que irse de los entornos donde la gente no te quiere. Incluso los hay de muy falsos que no te das cuenta, pero ¡zas! Te la joden a la espalda. Te hacen creer que te quieren, pero no. Hay que huir de esa gente. Encontrar gente verdadera de verdad. Hacer el propio camino. También he aprendido que la voluntad de alguna gente es una puta mierda en vinagres. Por muchos que sean y más, es la envidia lo que les une. ¡Ehi! Una preguntita, señor profesor. No, no. Y usted. Y usted. Y usted. Eso es pecado. También aprendí que la gente que tiene pesadillas nocturnas Es porque mira películas de miedo Porque está destinado o destinada a ir al infierno A dormir para siempre entre pesadillas He aprendido que solo Dios nos puede juzgar porque solo Él sabe la verdad El mundo está empantanado de mentiras Y a veces vivimos engañados por la historia Pero al morir todo se sabe Al morir sabremos la verdad En algunas hay gente que recuperará su sano juicio Al saber la verdad porque estaba actuando en base a unas mentiras que se comió con patatas Al morir se sabe la verdad Y el mérito vuelve al verdadero propietario ¿Verdadero propietario del mérito? Pues yo sé que Pachifilma quiere decir usted Hombre, pues claro Había una historia de la antigüedad Que contaba la historia de la chica más guapa del mundo Se rió con las bromas de unos poca penas Y esos poca penas le habían robado las bromas a otro Unos pocos días Se puso muy muy fea Eso es ley de vida La chica comía de las palmas de la mano de esos idiotas Sin saber que se estaba poniendo fea por culpa de ellos Esos idiotas lo que pasa Que odiaban a un ser superior Del cual sentían mucha envidia Cuando aquel chico cortejaba a esa mujer Ellos le habían puesto el ojo rabiando en sus calzoncillos Se la robaron Hacerle cosas malas Y así joder al chico que tanto envidiaban La chica había sido ya anteriormente amiga de ese chico Lo conoció a él antes que a los otros tontos Que le vienen siguiendo al guapo Haciendo ruido con trompetas y flautas Para robarle las novias y Desgraciarles la vida Desmantelar planes Eso Es algo muy jodido Es un poeta Escribió lo siguiente Yo no vivo Ardo No lloro Lluevo Yo no escribo Destilo Y yo le dije No vives Ni lloras Ni escribes O ardes Llueves Y destilas Eres una cafetera